Bueno amigos de Nachito Aventura, seguimos aquí pescando en este verde lugar así que espero que les guste nuestro video que hacemos con mucho cariño para todos ustedes de verdad esto es un sitio muy bonito y la pesca es súper divertida estén ahí conectados a ver este lancé como nos va vea, eso fue tirando y sacando amigos de Nachito Aventura vea amigos de Nachito Aventura, así ve, vea eso fue lanzando y sacando vea esta vez utilizamos chiza muy bien miren la nube tan bacana y vienen otras yuvales a comer claro como ven que pelean por comida miren, claro miren ahí hay varias al lado de ella vean miren Nachito, miren vean miren aquí se ve clarito miren que belleza vea otra buena pesca vea bien amigos de Nachito Aventura no olviden suscribirse a nuestro canal darle like, compartir los videos y acuérdense que nuestras aventuras son para toda la familia y gracias a todos por ver nuestros videos y apoyarnos siempre miren espérele, me dejé que comieron la chapa por haberlo, no puedo morir Nachito, está grano miren ay, que caballo riquísimo y la torre de esto ay mami miren que logramos grabar la montonera detrás del pedacito y yo pensé que ya no cayó nadie cayó una al final y va apenas detrás de la salida uy, aquí acá usted no necesita hacer listo, ahora sí saludos a nuestros amigos del canal papi mami vean acá apoyando a su hijo vean vean, Nachito Pesca vean, vean, vean está bonita vean mire, mire mami vean, que belleza miren Nachito vean esta está una bellecera hijo Pedrito amigos de Nachito Aventuras vean, excelente pesca bendecidos por Dios y con todo el amor y cariño para todos ustedes amantes de la pesca mire, salió de vecino vean por lo menos está bonita vean es de Nachito de Turan pesca con varita pesca con varita mire uy, está hermosa Nachito, felicitaciones mire, uy, que belleza es Nachito bien Nachito excelente y que belleza amigos de Nachito Aventura bueno Nachito Nachito que tiene para decirle a nuestros amigos que ven este bello contenido que les llevamos con mucho cariño que es muy emocionante es muy emocionante la verdad estaba súper feliz y mire la varita muéstrale a los amigos de Nachito Aventuras esta varita esta no es una caña es una varita de una guauda que es así delgada y de ahí armamos la cañita y la pesca súper genial bien Nachito felicitaciones gracias amigos de Nachito Aventuras bueno Manuelito Manuelito va a hacer un lance Manuelito va a hacer un lance venga eso vamos a ver Manuelito va a hacer un lance hágale Manuel muy bien téngala ahí vamos a grabar que Manuel va a sacar una a Manuel va a sacar una Manuelito es su primera vez que viene a pescar así con los amigos de Nachito Aventuras vamos a ver vamos a ver papi pues si necesitan la lombriz se plantean todas las cosas sáquelas antes de que se dañen no esa no se dañen las están blancas papi sáquelas las que vean buenas pili escoge unas lombrices grandes ahí la comida oh usted me gastó la única chisa que me quedaba no le voy a dejar la otra no déjenme que se me echó en un parque dale bótenla 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 otra vez bótenla otra vez bótenla 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 que eso desde que no se la haya comido ya la persigue la chisa les gusta harto dale pues mire verifique que en la punta no está enreda mire ahí se la enredo eso suéltale un poquito bótenla muy bien téngala ahí téngala ahí pesca de manuel pesca de manuel muy bien si vean amigos de nachito aventuras no hay que ser un experto vean eso es lo que vengan con nachito aventuras que todos aprenden y todos vean vean amigos de nachito aventura esta belleza que sacó manuelito manuelito que siente ha sacado su primer pesca con caña se siente algo chévere si como te ha parecido esta aventura muy buena y te siente feliz porque ya puedes llevar el triunfo de haber hecho tu pesca claro muy bien muy bien felicitaciones ahora si nos ganamos el desayuno vamos a desayunar a desayunar bueno amigos de nachito aventuras vean acá vemos a a nachito juanito y manuelito ahí pescando contentos disfrutando de este paisaje hay muchos que son amantes de la pesca y acá vemos un grupo de familia que llegó a disfrutar de este sitio bonito nosotros ya vamos de salida pero ellos ya vienen entrando son un grupo grande familiar entonces vean unos salen otros llegan chau